Miren qué publicación tan interesante, me etiquetaron en ella en Twitter y es unas imágenes de la revista Proceso del año 2005, miren lo que dice Heriberto Yepes. En 2005 la revista Proceso publicó un texto en que se informaba que Alfonso Romo, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier y empresarios y políticos salinistas y sedillistas buscaban un candidato para llegar al poder, finalmente ese equipo llegó a AMLO, completito, y sí, a presidencia. Y colocó dos imágenes del texto que es de Genaro Villamil, Genaro Villamil que es muy pro-PG pero que en 2005 como Alfonso Romo no estaba a favor de López Obrador, pues lo señalaba en esta publicación. No solo a él, a Tatiana Cloutier, a Esteban Moctezuma y a otros políticos, incluso gente del PRD, en fin, mucha gente, ahorita lo vamos a ver. La publicación hace, bueno aquí aparece otra de las imágenes, dice durante las reuniones que sostuvo con decenas de empresarios, políticos, religiosos, periodistas y deportistas para promover Opción Ciudadana, su nueva plataforma política, el empresario regiomontano Alfonso Romo describió con una metáfora el objetivo de la nueva agrupación. Una persona colocó el texto completo, aquí está, es este, las imágenes que estamos viendo pues son de la revista de papel, es el tiraje de proceso y está firmado como decía yo por Genaro Villamil. Sí, entonces ahí sí no va a haber duda que, ay es que eso lo escribió un anti López Obradorista, no, 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 Genaro Villamil es un lamesuelas del peje. Entonces digo el texto a menos que se retracte Villamil, que yo creo que sí a estas alturas, pues dice más o menos lo siguiente. Habla como decía de esta metáfora con la que empezó explicando Alfonso Romo, fíjense, entre todos vamos a construir un avión a gusto de los mexicanos, donde puedan caber todos. Más adelante vamos a buscar a un piloto que nos conduzca y después un partido que podría otorgarnos la credencial que permita al piloto navegar, tal y como lo hicieron. Bueno, ¿sí lo ven? Bueno, dentro de las personas están hablando de eso de buscar después al piloto, bla bla bla, hablan de que pues Jorge Castañeda no, habla por ejemplo de que Alejandro Gertz Manero sí, habla de que, bueno por aquí menciona lo de Tatiana Clutier, ¿no? Bueno, Alejandro Gertz, es que por aquí hablan de la tía, aquí está, de la tía Tatis de los Pejes, dice, Por su parte, la diputada federal independiente, bueno, independiente en ese momento, porque renunció al PAN, la diputada federal independiente Tatiana Clutier, quien renunció al PAN, a raíz de la llegada de Manuel Espino como presidente de ese partido, recuerda que la invitación formal le fue planteada hace un mes a raíz de una plática con Alfonso Romo, para la hija del Maquillo, quien fue candidato presidencial panista, el objetivo fundamental será construir una plataforma para sumar a más gente y aglutinar a 30% de los ciudadanos que ya no cree en los partidos políticos, ahora ya cree, ¿no? Y qué curioso, aquí aparece a la derecha en una de las notas más recientes de proceso, en donde pues ya ella es muy pro AMLO, pero en ese momento pues era pro de lo que fuera, ¿no? Fíjense, de verdad, para que vean cómo Alfonso Romo sí es el presidente de facto, o sea, él lo planeó así desde el año 2005, se agarró al peje y el peje, ávido de querer llegar a la presidencia, a costa de lo que fuera dijo, bueno, se juntó el pan con el hambre, ¿no? Y llegaron, pero mucha gente de los sexenios anteriores, gente salinista, gente foxista, que se fueron, que firmaron un desplegado, aquí habla, ¿no? De 61 firmantes que pusieron un desplegado en los medios, el desplegado tenía hasta un título que se llamaba algo así, ¿y por qué aquí no? O algo así, ¿y por qué no aquí? Pusieron este desplegado en medios, ¿no? Y pues gente como Alejandro Gertz, dice, voto útil, los del 2000, los exsecretarios Alejandro Gertz Manero, el tal Víctor Lichtenger, Ernesto Martens, el publicista Santiago Pando, el propio Alfonso Romo, Javier Livas, Tatiana y Manuel Cloutier, los dos, ¿no? Que iban obviamente contra los que estaban en ese momento contendiendo, que era el peje, Roberto Madrazo y el delincuente Santiago Krill. De veras que sería del delincuente Roberto Madrazo, ya se habrá muerto. Pero bueno, el caso es que estaban políticos expriistas de toda la vida, e incluso el que había puesto el partido era Dante Delgado, Luis Maldonado, Jesús Martínez Álvarez, Alejandro Chanona, Romero Ruiz Armento, y vienen muchos nombres, ¿no? Y aparece por acá los exsecretarios, incluso vean ustedes quién estaba, el diputado federal Roberto Campa, vinculado a Elba Ester, era lo de menos, era lo de menos, ¿no? Arturo Núñez, Fernando Elías Calles, Víctor Manuel Barceló, Pedro Joaquín Codwell, ¿no? Que regresó después a ser secretario y ahora está en Pemex. Empresarios como Nicolás Madáujar, Eugenio Clariont, del grupo IMSA, Antonio Madero Brachó, y por acá está Esteban Moctezuma, ¿no? Dice Emilio Cebadúa, ¿se acuerdan ustedes, no? El exsecretario de Gobernación del Gobierno, Zedillista y actual presidente de Fundación Azteca, Esteban Moctezuma Barragán, en fin, perdón, Julia Carabias, fíjense, que fue secretaria del Medio Ambiente con el delincuente Ernesto Zedillo, está muy interesante el texto, búsquenlo así en proceso, es más, anotan la opción de Alfonso Romo, proceso y les aparece en Google para que lo lean, que, que curioso, en serio, no hay coincidencias, en política no existen las coincidencias, esto es algo que así estaba planeado, ¿no? Desde las altas esferas del poder se planeó, ahora se sumaron más empresarios, se sumaron más políticos de todos los partidos y ahí está, el resultado es este, el resultado es que se encontraron al monigote, crearon el partido, pusieron al monigote y ellos son los que van a seguir controlando México, al que no le quede claro, pues yo no sé, de verdad necesita regresarse a la primaria para aprender a leer cuando menos, ahí se los dejo compas, saludos.